Taller Construyendo País Internacional, Nueva York, Estados Unidos Que se facilite todas estas angustias que tienen ellos de poder acelerar ese propósito Entonces ese es uno de los temas dentro de la línea que usted plantea Para poder acelerar los procesos de digitalización y de acceso a la comunidad Y el tercero